Fores 350, la Super Duty, es una Chevrolet 3500, otra Toyota Hilux, otra Toyota Hilux, el amigo 140 mil pesos, Nissan año 90, motor 2.4, este es un New Holland 6810, vamos a esta Jim C, el amigo 80 baros. Mi raza, hay para la razona que nos estaba pidiendo de las Fores 350, la Super Duty, 3 toneladas y media, doble rodada, nos encontramos esta año 2013, por esta chulada de troca está pidiendo el amigo 485 baros a tratar a negociar mi raza, 485 mil pesos mexicanos al trato, como siempre grabando pura chulada, pura cosa, cosa excelente, una chingonería de trocas mi raza, solamente aquí el tianguis de autos de San Antonino, Castillo Velasco, Oaxaca, México, como siempre lo mejor de lo mejor, miren, con factura original, nos comenta el camarada, de todas maneras, en pantalla te estoy poniendo los números telefónicos del amigo, para que si te interesa alguna de estas troconas, pues les puedas regalar una llamadita, les puedas regalar una llamadita, ya te puedes de acuerdo, cualquier otra información, o si te interesa de todas maneras, todos los días, viernes, todos los viernes de cada semana, aquí en el tianguis de autos de San Antonino, Castillo Velasco, Oaxaca, México, se ponen aquí los camaradas, miren, vamos a revisar, vamos a echarle un ojo a los interiores de esta Super Duty, recuerden que todas estas son estándar, miren, están los interiores, la parte del tordo, la parte del toldo, los asientos, miren, interiores, en perfectas condiciones, una chulada de trocas, mi raza, una chuladona de trocas, el domingo a veces se ponen el tianguis de autos de Brenamiel, Oaxaca, ahí sobre, más cerca de lo que es la capital del estado oaxaqueño, pura cajeta, mi raza, carrocerillonas chingonas, de primera, mi gente, de este lado está otra, esta es una Chevrolet 3500 HD, igual, es 3 toneladas y media, doble rodada, mi raza, una carrocería también bastante grande, bastante larga, bastante enorme, por eso estaba pidiendo el amigo, si no me equivoco, 385 baros a tratar a negociar, de todas maneras, en pantalla te estoy poniendo los números telefónicos del camarada, para que te interese cualquier información, retifiques la información, le puedes regalar una llamadita a los amigos, puedes regalar una llamadita y te contactes con él, sometidas a cualquier prueba legal o mecánica, llantas nuevas en perfectas condiciones, una chulada, miren, placas del estado de Oaxaca, yo me imagino igual que trae factura original, 3500 HD, si no me equivoco va a ser diésel esta, miren, la parte del chasis, un chasis bastante grande, está enorme, creo que está acorazado, reforzado este chasis, miren, la carrocería, de hecho esta carrocería viene más larga, que la Ford que grabé hace ratito, miren, una chuladota de troca, miren, y las carrocerillonas, de primera, muy pocas, encontramos de estas, muy pocas camionetonas, encontramos de estas, de las Ford 350, hay alguna que otra, muy poconas, y miren, están interiores en perfectas condiciones, ahí está la parte del toldo, asientos, todas estas troconas son estándar, algo bien, algo de primera, más o menos, trae unos 115 mil, 120 mil kilómetros recorridos, aproximadamente, bueno, eso es lo que dice el tablero, pero pues, como siempre, te he dicho, es cosa de que las cheques, las verifiques, tú mismo, mi raza. Encontramos otra Toyota Hilux, con redil la ganadera, mi raza, una toyotona, se ve perrona esta, para la gente que le gusta, con redil la ganadera, para transportar ganado, transportar los caballos, los toros, la vaca, los chivos, lo que sea, por esta está pidiendo el amigo, 385, nos comenta, 385 mil pesos, mexicanos, se ve perrona, chingona, llantas nuevas, en perfectas condiciones, bueno, llantas en perfectas condiciones, adelante se ven casi nuevonas, la parte del chasis, hay llantonas de atrás, son como un 70% de vida, mi raza, 385, al trato, ya vieron, miren, una carrocería ganadera, de tubo, estas carrocerías, más o menos, andan, sobre unos 50 baros, aproximadamente, nuevas, 50, 60 mil pesos, te llegan a costar, la pura carrocería, pura carrocerillona, vamos a ver, la parte de acá adentro, miren, está, la parte de los interiores, la del toldo, asientos, hay para que te eches un taco de ojo, para la gente que nos ve, en los videos de YouTube, y la página de Facebook, es año 2019, mi raza, año 2019, con placas del estado de Oaxaca, tenencias en el estado de Oaxaca, hombre, 9.51, 9.51, 649, 649, 73.31, ¿qué kilometraje más o menos 3? 3.52, 52 mil kilómetros, aproximadamente 52 mil kilómetros recorridos, 3.85, mi raza, más barato que la carne de gato, ya no se puede, ahí estamos, ¿verdad? Otra Toyota Hilux, año 2016, con clima impecable, nos comenta, por aquí el camarada, una redila nueva, miren, por esto están pidiendo 200, 388 baros a tratar a negociar, ¿verdad? 388 mil pesos mexicanos al trato, mi raza, pero se ve perrona esta, ¿eh? De las pocas Toyotas Hilux que encontramos aquí en el Tianguis de autos de San Antonino, ¿eh? Son, ahora sí que entran muy pocas de estas, en todo el Tianguis habrá unas 3, 4 nomás, ¿eh? No hay muchas de estas, de las Toyotas Hilux, recuerden que Toyota, pues, pues muchos las buscan y las garantizan, ¿no? Las Toyotitas, mi raza, miren, con factura original, nos comenta el camarada, clima, tenencias pagadas, sometida a cualquier prueba legal o mecánica, más o menos trae 89 mil kilómetros recorridos, mi raza, 89 mil kilómetros recorridos, para toda la gente que le pueda interesar, miren, están los interiores, que la vean ustedes bien y bonito, se ve perrona, trae sus herramientas, miren, con clima, estéreo, se ve perrona, ¿eh? Se ve en perfectas condiciones, mi gente, por ahí, para la gente que le pueda interesar, en pantalla te estoy poniendo los números telefónicos de los camaradas, para que, pues, le puedas regalar una llamadita, por cualquiera de estas camionetas que, pues, vamos grabando, ¿no? Miren, los rinsotes, se ven perrones, en perfectas condiciones, llantas, más o menos, a un 80% de vida, mi gente. Nos encontramos este tractor, este es un New Holland 6810 Turbo, año 2005, añito 2005, con llantas nuevas, equipo nuevo, de hecho, este, este lo trae la agencia, la agencia de tractores, lo reconstruyeron, ¿verdad? Ahora sí que, ¿cómo te puedo decir? Este es un tractor usado, pero está, está al 100, ¿no? Le metieron llantas nuevas, repararon todo lo que tenían que reparar, está perrón. Por esta chulada, está pidiendo, están pidiendo los amigos de la agencia, 620 mil pesos mexicanos, ¿eh? Pero garantizados por la agencia, creo que te lo facturan, si quieren, si quieres facturar tu nombre, te lo factura. Si no me equivoco, creo que va a ser como 4x4 igual, ¿eh? Miren, 6810 New Holland. Es 4x4, mi raza, 4x4, ¿eh? Garantizado por la agencia de case de aquí de Oaxaca, se lo garantizan, miren. Vamos a echarle un ojo, para que vean ustedes, miren, cómo lo dejaron, cómo dejaron esta belleza de tractor, miren. No, hombre, una chulada, asiento nuevo, llantas nuevas, todo al mil, garantizado, garantizado este tractorón, miren. Pura chingonería, pura cosa chingona. En pantalla te estoy poniendo el número telefónico, el amigo, para que si te interesa este tractor, algunos implementos o otras cosas más, pues para que les puedas regalar una llamadita, mi raza. Les puedas mandar un mensajito, una llamadita, y el amigo te explica mejor que los detalles de este tractor, más información que quieras, o si quieres algunos otros implementos o maquinaria agrícola, pues con el amigo, ¿verdad?, con el amigo Eber, él te va a dar más informes sobre esta maquinaria. Encontramos una D21 Nissan año 2004 D21, ¿verdad?, con igual una redila ganadera, tubular, ¿verdad? Hay para la gente que le gusta, pues andar transportando ganado, animales. Por esta, con placas del estado de Oaxaca, estaba pidiendo el amigo 140 mil pesos mexicanos por ahí a tratar de negociar, 140 barritos al trato, mi raza, miren, esta está a buen precio, ¿eh?, a buen precio, miren. Con tumbaburros, placa del estado de Oaxaca, carrocería en color rojo, todo, ¿verdad? El número telefónico del amigo es 951-614-5451, para que le pidas más información o si te interesa esa camionetita, para que, pues, la puedas checar directamente con el dueño, ¿verdad?, la puedas checar directamente con el amigo, miren, llantas en buenas condiciones, más o menos, están como un 90% de vida, un poquito, se ven nuevonas las llantas, miren, miren, la parte del chasis aquí, esas llantas de atrás se ven nuevas, miren, la carrocería, ¿no?, está chingona, mi raza, miren, la parte de acá adentro, vamos a ver, parte de los interiores y parte del asiento, mi raza, miren, ahí quedó, mi gente. Les sigo recordando, el número telefónico es 951-614-45-5451, para toda la gente que le pueda interesar, mi raza, miren, por aquí nos encontramos esta, es una, ¿qué es, Nissan, eh?, Nissan año 84, perdón, con título y pavimento originales, mi raza, miren, miren, ahí está en color, un verdecito, miren, pagos al corriente, debe dos tenencias nomás, ¿verdad?, pero por esta chulada, el amigo está pidiendo 70 mil pesos mexicanos por ahí, a tratar por ahí un poquito, ¿verdad?, 70 barros para la gente que busca este tipo de autos un poquito, pues, más economicones, ¿no?, un poquito mejorcitos, que le puedas regalar una llamadita a los camaradas, es 951-472-07-00, mi raza. Encontramos esta Nissan, igual, una americanita, modelo 90, motor 2.4, tenencias 2024 pagada, placa del Estado de Oaxaca automática, ¿verdad?, por esta chulada troquilla en este color, está pidiendo el amigo, 120 mil pesos mexicanos por ahí a tratar a negociar, 120 mil pesitos, mi raza, a tratar todavía un poquito, ¿verdad?, llantas en perfectas condiciones, se ven nuevas las llantonas, bueno, adelante se ve, se ve excelente, miren, ahí para que le echen ustedes un ojo a las llantonas, ven perrones, ¿verdad?, miren, recuerden, 120 mil pesos mexicanos, 120 mil pesitos mexicanos al trato, mi raza, miren, a que la vean bien ustedes, se echen más en un taquito de ojo, le vamos a grabar los asientos tantito, por aquí, miren, ahí está, ahí quedó, mi raza, ¿algún número que quiera poner, patrón?, 951-350-26-77, miren, ahí para toda la raza que le pueda interesar, ese es el número telefónico del amigo de esta camioneta, encontramos esta Toyota año 85, con placas del estado de Oaxaca, tenencias hasta el 2021 pagado, dice el camarada, por esto está pidiendo el amigo 80 baros a tratar a negociar, ¿verdad?, Toyota 4WD 4x4, es una 4x4 título y pavimento original, nos comenta por ahí el camarada, ¿verdad?, miren, la Toyotita, ahí para la gente que le interese alguna, pues con un precio un poquito más accesible, recuerden, 80 mil pesitos mexicanos a tratar a negociar por ahí, miren, palanca al piso, estándar palanca al piso, ¿eh?, hay para que le echen ustedes un ojito, ¿verdad?, dice el camarada que pues funciona bien, funciona bien esta Toyotita, para la gente que le pueda interesar, te voy a estar poniendo el número telefónico del amigo en pantalla, para que le puedas regalar una llamadita, ¿verdad?, y tú la tratas, la negocias directamente, 51, 304, 63, 81, mi raza, para la gente que le guste de este tipo de camionetas, nos encontramos esta Gymsi SL 1500, ¿verdad?, miren, es una mamalona bien perrona, año 2000, con título y pavimento, mi raza, miren, rines 21, deportibonas, por esta trocona está pidiendo el amigo 230 mil pesos mexicanos, por ahí a tratar de negociar, 230 mil pesitos mexicanos, mi gente, más barato que la carne de gato ya no se puede, ¿verdad?, el número telefónico del camarada es 951-274-3531, para toda la gente que le pueda interesar esta bonita troca, le pueda regalar una llamadita por aquí a los camaradas, miren, miren, ahí está, vamos a grabar los rincitos, los interiores que trae, interiores en piel, miren, unos rincitos pequeñitos, da tan enorme los rines, mi raza, una chulada de troca, caja tipo californiana, más o menos así, así la veo Gymsi Sierra, miren, una chulada, chuladona de troca, 230, recuerden que todos los precios se tratan y se negocian aquí en el Tianguis, no son precios fijos, los puedes negociar, mi raza, miren, ahí están los asientos en piel, más o menos 66 mil millas recorridas aproximadamente, miren, 230 mil pesitos mexicanos, mi gente, te sigo repitiendo el número telefónico, 9.51, 2.74, 35.31, miren, y por esta, esta es igual una Gymsi, año 2016, por esta están pidiendo 450 mil pesos mexicanos por ahí a tratar de negociar, dice que es 4x4, miren, la alta Rhyme, los rinzotes, llantas en perfectas condiciones, una chuladona de troca, mi raza, se ve perra esta, eh, pues bueno, pues el año que es reciente se ve, se ve muy chingona, el número telefónico es 951-274-3531, para toda la gente que le pueda interesar esta mamalona, pues le pueda regalar una llamadita por ahí a los compadres, está de primera, mi raza, asientos en perfectas condiciones, vidrios eléctricos, seguros eléctricos, espejos eléctricos, con clima, palanca al piso, asientos en como en piel, verdad, miren, no hombre, una chulada de troca, clima, no, miren, miren como está esta, mandos al volante, está bien perra esta, eh, está bien perrona, igual, cuatro puertas si no me equivoco, cuatro por cuatro, la Cayón, Jim C. Cayón, en placas del estado de Oaxaca, americana, título y pedimento, una chulada de troca, mi raza, miren, igual te voy a volver a repetir el precio, 450 mil pesos mexicanos, al número telefónico, 951-274-3531, para toda la raza que le pueda interesar, esta bonita camioneta, mi gente, miren, vamos a echarnos este bonito Jetta, 2013, factura original, impecable, dicen que se encuentra en perfectas condiciones, es un Jetta clásico, frenos de disco adelante, por eso está pidiendo 200, a tratar a negociar, ¿verdad?, 183 mil pesitos mexicanos al trato, mi raza, ¿cómo lo ven ustedes?, no sé, ustedes que saben más de coches, ¿cómo está?, ¿les interesa?, en pantalla te estoy poniendo el número telefónico del camarada, le puedes regalar una llamadita por aquí al compadre, vamos a revisar los interiores, dice que está muy original, que está impecable, es una chulada de carrito, ¿verdad?, para la gente que le puede interesar el Jetta clásico, miren, interiores en buenas condiciones, asientos, estándar, ahí se ve perrón, ¿eh?, el perrón trae 87 mil kilómetros recorridos, 87 mil 400 kilómetros recorridos para la gente que le pueda interesar este bonito Jetta, voy a reafirmarte el precio, recuerden que es factura original, miren, 173 mil pesos mexicanos, por ahí a tratar a negociar, 173 mil pesitos mexicanos, y ahí para que le vean el motorcito, miren cómo está esto impecable, sin patinadita de mosca, una chulada de carrito, no se ve perrón, se ve perrón, mi raza, de todas maneras, si te interesa, hay que checarlo mecánica legalmente, al número telefónico que está apareciendo en pantalla, ahí de los camaradas, 173 mil pesitos mexicanos a tratar a negociar, mi raza, está esta, una Crossfox año 2009, con factura original, vidrios eléctricos, cuatro cilindros, por eso están pidiendo 135 mil pesos mexicanos por ahí a tratar a negociar, 135 barritos, mi raza, para la gente que le gusta este tipo de autos, tipo autos, camioneta, miren, pequeñito, pero pues yo me imagino que muy ahorrador, miren, 135 mil pesitos mexicanos solamente, mi gente, y todavía los precios se tratan, se tratan y se negocian por ahí un poquito, vamos a revisar los interiores, vamos a ver qué tal se ve, miren, estándar, 5 velocidades más reversa, interiores en buenas condiciones, de todas maneras, si te interesa, en pantalla te estoy poniendo los números telefónicos del amigo, para que lo cheques tú mismo, te des una vuelta, lo cheques y te enamores más de este tipo de autos, ¿verdad?